para conseguir una casa atemporal el mejor consejo es usar tonos neutros como el beige por ejemplo es un color discreto perfecto para combinar con colores más fuertes hola buenas a todos soy Uriah Benedict bienvenidos al canal hoy vamos a hablar de baños en color beige porque el color beige es un tono neutro y es perfecto para combinarlo por ejemplo con colores más fuertes es decir el baño puede tener un punto focal que podría ser un mueble en un tono mucho más subido o un juego de azulejos en mármol geométricos por ejemplo hay muchas opciones y hoy os quiero presentar cinco baños en color beige por cierto si os gustan los baños actuales aquí os dejo otro link para un vídeo muy interesante así que os doy la bienvenida a todos si os gustan mis vídeos no olvidaros de suscribiros aquí tocar la campaña cualquier duda estoy en las redes sociales y una vez suscritos os podéis descargar un ebook muy interesante donde os explico cómo lograr la casa perfecta así que no os hago esperar más dentro del vídeo para presentaros cinco baños en color beige gracias por estar ahí el primer baño demuestra que cuando se trata de un espacio funcional como es un baño el color beige es absolutamente perfecto porque es muy combinable y no necesita grandes elementos decorativos es decir aquí vemos que el espacio con el color beige combinado con blanco con el mueble de manera sin tratar es perfecto y de esta forma el mueble consigue aún más protagonismo es un mueble discreto ligero como el resto del espacio este baño demuestra que el color beige es perfecto para combinarlo por ejemplo con los azulejos en forma de geometría y para dar un toque aún más serio las lámparas el color negro es perfecto porque contrasta que en el color beige pero no se confrontan es decir hay muchísima armonía y la abundante luz natural perfecto para lograr un ambiente muy relajante eso es lo que hay que conseguir en los baños el protagonista indiscutible de este baño es el mueble en manera natural de nuevo vemos que este tono combina perfectamente con cualquier otro material como por ejemplo los azulejos que se ha mantenido en mármol natural cambio de color con los azulejos pero no importa porque el color beige para baños es perfecto es un tono que nunca pasa de mora y no es tan frío como el color blanco por ejemplo de nuevo vemos que el color beige es perfecto para combinarlo como por ejemplo con el blanco puro o con el negro en el marco de los espejos y en las lámparas es decir es un tono muy combinable y también permite algún que otro objeto decorativo cuando el espacio lo requiere pero la mayoría de las casas que yo decoro los espacios que se han los espacios funcionales como los baños suelen ser bastante austero el club beige también permite a combinarlo con el tono oro es decir con el latón y pulido por ejemplo que lo vemos en este ejemplo es un espacio de nuevo muy sobrio muy austero funcional pero elegante y sin fecha de la velocidad que es muy importante que las casas no dependen tanto de las tendencias sino deben ser casas donde nos sentimos acogidos a gusto espero que este viaje por cinco baños en color beige os haya gustado y os podemos demostrar que el color beige es un tono completamente atemporal y perfecto para combinar con otros tonos no es tan agresivo como por ejemplo el blanco y el negro transmite una armonía y muchísima calma y permite combinarlo con tonos un poquito más subidos como por ejemplo con estampados parroco en salones así que os doy las gracias por haber estado ahí aquí os dejo otro vídeo de baños que no tienen fecha de carosidad baños atemporales os doy las gracias no olvidaros de suscribiros tocar la campaña cualquier duda estoy en las redes sociales así que muchísimas gracias por acompañarnos gracias